Ahora. Hola, buenas noches. Me llamo Antonio y mi compañero se llama Joaquín. Hace cuestión, yo he salido de quirófano aproximadamente a las 7 de la tarde. He entrado, que no podía ni andar, he entrado con un dolor tremendo. Así llevo dos meses y ya me estáis viendo. Viste como estoy, ando para atrás, ando para delante. No me duele nada y estoy súper agradecido al doctor Bernardo Mosqueira. Muchísimas gracias doctor. Yo me llamo Joaquín y estoy operado también de un quitte. Un quitte dicho que tenía. Así que muchas gracias a los tomos que ellos. Mira cómo va. Muchísimas gracias a todo vuestro equipo y yo os deseo que la gente se anime, que la gente que venga, exactamente, que pueda conocer a este hombre, lo quita. Yo y tanto Joaquín como yo, estamos sin un buen dolor. Yo llevo dos meses y he estado toda la vida dedicándome al deporte, toda la vida haciendo cosas y me he visto que me estaban muriendo. Y este hombre, gracias a Dios, me ha dado la vida. Lo que quiero felicitarle como persona, al equipo y a él. Muchísimas gracias. Y el 3, al 4, al mando. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien.